3, 2, 1, tiempo si utilizo el canguro es en honor a australia pero tranquilo tranquila tu usas canguro yo hablo james montando la mochila no se si lo entiendes no lo captas usa en honor a australia iraco hoy dia te bailas iraco ya me bailas que te pasa de compañero sabe que ahorita yo saco trucos como el hechicero un rapero y un fan de teclado el que sigue la mochila y el que sigue al mochilero pero pa mi solo eres un payaso soy un rapper de teclado entonces hace espacio porque mi prima aquí se satisfecha gana el de la izquierda no mas de la derecha de la derecha si no eres ninguno hay que resentiar su base de datos yo soy el F1 dándote duro golpe directo pa tu vientre quieren aceptarlo como fan del teclado apreten gente F1 porque eres monce entonces lo actualizo F14 no se si lo entiendes porque tu eres un torpe no vas a ganar pira no hay pasaporte no hay pasaporte pero mirada hay tiros quiere bajar su mp3 y su mp3 se llena de virus te fundis tu cini rusk pero te mando pa la web que va a ver el tiempo dice ultimo curado a la cuenta de 3, 2, 1 The Young aplaudos para Yante un saludo que ya no hay ni un saludo pero te mando pa la cuenta de 3, 2, 2, 3, 2, 5